Bueno, estamos en la ciudad de Capiatá, donde algo muy curioso sucedió en una casa, un venadito venía llegando y bueno, la familia recibió al venadito, lo tuvo en un momento dado en una pieza, llamaron al zoológico y ya lastimosamente el venadito murió. Ya los médicos lo que hacen es directamente trasladar el cuerpo de este venadito y no se sabe realmente en qué circunstancias llegó, pero ya en instantes vamos a estar hablando con el médico del zoológico que justamente tenía la intención de llevar a este venadito en su hábitat, digamos, o tenerlo allí en el zoológico, pero lastimosamente ya falleció. Acá le tenemos al médico. Buenas tardes, doctor. Estamos en vivo para Noticias Paraguay. Lastimosamente falleció el venadito. Bueno, lastimosamente cuando llegamos ya falleció el venadito. El venadito es un animal macho de un año y medio aproximadamente y bueno, se notaba que tenía una lesión a nivel del pecho y del miembro anterior lado izquierdo, una pequeña herida, las mucosas muy pálidas, una anemia bien marcada, pero la condición corporal del animal era bastante buena, o sea, estaba gordito el animal. El tema con estos animales son animales silvestres. Especialmente el venado fallece muy fácil, ¿verdad? Con la manipulación o la gente, de repente son dos cosas. Son muy bruscos en el sentido de que si se la agarra patean muy fuerte, pero si se la agarra mucho también durante mucho tiempo y de mala manera, pues se puede ocasionar algún tipo de fractura. Posiblemente este animal era de alguien de la zona, ¿verdad? Porque en esta zona, en esta región no hay estos animales, no es el hábitat de ellos, ¿verdad? Y eso es lo que ocurre cuando la gente trae este tipo de animales, ¿verdad? Se le escapa o si no ellos mismos después le sueltan y bueno. Según la familia trató de agarrar a este venadito, ponerlo en un lugar, digamos, donde sea salvo, pero ya venía con golpes, según mencionaba la familia que lo dijo. Sí, las heridas que tienen ya son, no son nuevas, no son de tiempo, ¿verdad? Y estaba con una piola atada al cuello, ¿verdad? Que eran que le pusieron justamente para poder atajar al animal, pero bueno, lastimosamente no pudimos llegar a tiempo en este caso, ¿verdad? O sea, que confirmas directamente, doctor, entonces que no hay un hábitat cerca, directamente alguien lo tenía ya en cautiverio, de alguna forma. Y no hay zonas muy boscosas en este sector, en esta zona, ¿verdad? Son más bien, ya es una zona urbana, ¿verdad? Entonces, lógicamente, difícilmente que en la zona nomás se encuentren estos animales. Es más bien alguien que la habrá traído de su zona, puede ser que la haya traído desde chiquito, ¿verdad? ¿Con qué intención se tiene de estos animales? Porque también es uno de los animales que se casan mucho, ¿verdad? Se casan mucho, lastimosamente se casan mucho, un animal bastante noble, pero se traen como mascota, ¿verdad? A veces la gente cuando está viajando en la ruta le encuentra a la cría o le cazaron a la mamá y había tenido una cría, entonces traen la cría. Y lo tienen como mascota, pero después comienzan los inconvenientes cuando crecen. Especialmente este tipo de animales, por ejemplo, que tienen los cuernos, son muy dóciles, muy buenos, pero puede lesionar bastante con el tema de los cuernos, ¿verdad? Entonces, realmente, animal silvestre es animal silvestre. No se recomienda nunca tenerlo como mascota, porque cuando son chicos, sí, son lindos, son tiernos, son manejables, pero una vez que crecen llega a la edad adulta es donde comienzan los inconvenientes o cuando ya llega a la madurez sexual, ¿verdad? Es donde comienzan los inconvenientes. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por el tiempo. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Sí, yo quería saber porque nos habían dicho que se tardó un poquito en que lleguen los médicos, los veterinarios para poder asistir a este venadito. Se tardó mucho realmente porque a las 2 de la tarde, entiendo que ya se les había comunicado y llegaron prácticamente a las 5 de la tarde. Bueno, doctor, ¿hubo tardanzo también en venir a rescatarlo? Porque la familia dice que muy temprano avisa. Bueno, a nosotros en realidad nos avisaron aproximadamente hace una hora, ¿verdad? O sea, yo vengo de parte de la Fundación Maris Lloren, ¿verdad? Que no es, no es, sí, es, o sea, de parte de la Fundación. No del zoológico tampoco, sino que de parte de la Fundación. A mí me comunicó una persona, me pasó el video del animal, ahí le comuniqué a la señora Maris Lloren y ella ahí me autorizó. Y prácticamente a ella nos preparamos para venir, para traer todos los equipos que necesité, si llegamos a necesitar algún fármaco o algo así, o los métodos de sujeción, ¿verdad? Y vinimos, lógicamente, tampoco el tráfico a esta hora no es que sea tan buena. Y prácticamente me llevó 45 minutos, una hora, que es lo que prácticamente nos avisaron, ¿verdad? Si tengo entendido que las personas que le encontraron a este animal, o sea, los propietarios de la casa sí avisaron a las entidades que le compete. Y no, lastimosamente, según manifiestan ellos, no tuvieron una respuesta, ¿verdad? El zoológico, el zoológico. Nosotros nos avisaron y prácticamente es 15 minutos que me costó el que tardamos para poder alzar todas las cosas y, bueno, ahí ya estar en camino, ¿verdad? De todas formas, ¿se podía hacer algo, digamos, o por las heridas que vemos, no mucho? Lo que pasa es que las heridas que tienen no son de gran magnitud, ¿verdad? De repente, lógicamente, las heridas que uno pueda ver a simple vista pueden ser una cosa, pero otra cosa pueden ser los golpes internos. Al llegar, vimos que tuvo una hemorragia nasal. Puede ser que las heridas que uno lo ve no son tan significativas, pero sí puede llegar a tener golpes internos bastante importantes, ¿verdad? Entonces, y como dije al principio, estos animales mueren con mucha facilidad, ¿verdad? O sea, cuando uno lo va a sujetar, lo va a agarrar, le va a poner una correa o lo que fuese, el animal muere fácilmente, ¿verdad? Le da un infarto, un paro de respiratorio y queda el animal ahí. Entonces, son animales un poco complicados de manipular, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, esta es la situación, entonces, que explica el doctor Natalia. Y, bueno, lastimosamente, el animalito falleció. Y también, como decía el doctor, al parecer lo tenían en alguna casa. En cautiverio. Y no estamos en el hábitat, exactamente. Es lo lamentable también en este caso. Como mascota, dijo. Qué bárbaro. Claro, lamentable, porque son animales que están protegidos, Natalia. Y una pena también que en el zoológico, que en el jardín botánico, no hayan respondido el teléfono, porque ahí fue al lugar a donde esta familia estuvo llamando insistentemente, hasta que, bueno, finalmente dijo, bueno, algo hay que hacer y empezaron a recurrir a otros lugares, a otras personas, incluso a los medios, ¿verdad? Una pena realmente, Clarita. Claro, porque los familiares trataron de hacer absolutamente todo para poder proteger lo más que puedan a este animalito. Sabemos que tampoco es fácil estar cerca de un animal silvestre. Sin embargo, ellos lo hicieron y lastimosamente no se pudo hacer mucho.